Yo no sé por qué sé Siempre estoy pensando en ti Me paso noches enteras Créeme no, no puedo dormir Dirás que estoy exagerando Pero créeme no es así Yo cuando toco tus labios Mi corazón latirate por ti Yo cuando toco tus labios Mi corazón latirate por ti Porque es tan grande el deseo Que he sentido siempre por ti Mira cuando yo te veo Mucho me gusta verte reír Estoy tan enamorado Que nunca, nunca me alejaré de ti Estoy tan enamorado Que nunca, nunca me apartaré de ti Nunca mi amor Dirás que estoy exagerando Pero créeme no es así Yo cuando toco tus labios Mi corazón latirate por ti Yo cuando toco tus labios Yo cuando toco tus labios Mi corazón latirate por ti Yo cuando toco tus labios Porque es tan grande el deseo Que he sentido siempre por ti Mira cuando toco tus labios Mira cuando toco tus labios Mira cuando yo te veo Dime que quiero escuchar lo de tu voz OLO Es como puedes decir siempre con v촉 Tapio tus labios Coinedo en blanco Pe проблема